¿Qué anday bros? ¿Cómo están? Yo soy Aron y bienvenidos a un capítulo más de Looney Tunes, un mundo de locos. Antes de empezar, quiero mandar un saludo especial a algunos bros. Y bueno, hoy vamos a hacer los últimos combates del evento Casa de Monstruos. Y también les voy a contar algunas novedades que algunos de nosotros ya sabemos, porque pues la estuvimos viendo en Facebook, en Reddit y en todos lados. Y es que revelaron la apariencia de los personajes de la nueva región de hielo. Ya podemos ver a Silvestre, a Sam, a Gozamer de hielo, también a Porky, otra abuelita y también un Elmer nuevo. Esos son solo algunos, yo creo que faltan unos cuantos más. Y pues, podemos ver igual que el nivel máximo de jugador ya va a aumentar, porque vemos a personajes con nivel 50, 51. Comentaron que ahora el tope va a ser, o sea, 10 niveles más, 59. La verdad yo no lo busqué, no encontré esa noticia oficialmente. Pero bueno, sabemos que va a haber un nuevo nivel máximo. A esperar esa nueva región, porque la verdad se ve muy cool. Ahora, vamos al acto 2 de este evento. Me quitaron las ruletas antes de tiempo. Apenas iba a girar mis ruletas y desapareció. Ni siquiera veí que iba a terminar antes del evento. Mi culpa. Así que seguiré ahorrando mis ruletas. Creo que haré un especial cuando haya un evento nuevo igual, o cuando ya junte las 100 ruletas. Ya veré. Combate 1. Muy bien. Los tuve que estar subiendo de nivel y tuneando. Ok. Ahí está. Ya aturdimos a 1. Ok. Vamos por la bruja Hazel. Y terminamos. Siempre el primer combate es el fácil. Y tenemos 5 piezas más de Ralph el vampiro. Esperemos que podamos activarlo. Combate 2. Ahí vamos. Ok. Primero vamos por la bruja Leza. Ataque general a todos y aturdirla. Ok. Oh, no, 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 no. Nos hizo burla. Gozámer. Así que vamos por él. Ahí está. Demonios. Segunda victoria. Y 5 piezas más. Vamos al combate 3. Ok. Vamos a empezar por el... Doctor. No. Por la bruja Leza. Y... Sí. Ahora sí al Doctor. De un solo golpe. Ok. Ahora vamos con este. Vamos por Gozámer. Porque no se había hecho burla. Y queda la bruja Hasel. Ahí va. Oh, sí. Ahora vamos al combate 4. Aquí ya tenemos la desventaja. Pero bueno. Debemos de intentarlo. Ok. Daño general a estos. Vamos por el Doctor. Ya está. Ahorita que está todavía aturdido. Oh, no. Ok. Si lo logramos eliminar antes de tiempo. Demonios. Ok. Vamos a aturdir. Oh, no, 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 no. Estamos en problemas. Eso es. Uf. Lo logramos. Ya nos está costando. No quiero ver el último combate. Y ahora nos dan 10 piezas. Vamos al combate 5. Demonios. Oh, se escondió. No. No. Vamos a aguantar. Aguantar. Oh, rayos. Debemos de aguantar. Si se puede. Si se puede. Si se puede aún. No. Agh. Wow. Todos me atacaron de repente. Triste. Qué triste. Ok. Vamos. Vamos por el Ralph Vampiro. Pensé que ya había perdido todo. Pero aún podemos. Aún podemos. No. No. Uf. Vamos, 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 vamos. Oh. Logramos la victoria. Ya. Yo ya estaba diciendo que íbamos a perder. Con dos estrellas. Pero. Podimos. Bueno, amigos. Vamos a intentar el combate 6. Para este tuve que farmear las piezas que me faltaban del doctor. Pero bueno. Esperemos que. Ahora sí se pueda. Ya son tres estrellas. Nivel 45 y 44. Así que. Veamos qué onda. Ok. Vamos a empezar. Con daño. Vale. Ahí está. Ya eliminamos al. Doctor George Stein. Ah. Ya nos hizo burla este. No, 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 no. Vamos. Aguanten. Vamos. No, 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 no. Ay. Es que tuvimos muchísima desventaja porque. Nos hizo burla. Ok. Vamos por la bruja Hasel. Oh. No, 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 no. Vamos. Aguanta. Eso es. Ok. Vamos a aturdirlo. Roba la vida. Por favor. Eso es todo. Woo. Lo logramos. Bueno. Terminamos el acto dos, amigos. Y ahora vamos por el acto tres porque ya me faltan pocas piezas para activar a Ralph, el vampiro. Ok. Aquí tenemos de nuevo la desventaja. Esperemos no morir en el intento. Vamos. Por favor, aturde alguno bueno. Agh. Ahí está. Ya eliminamos de nuevo al Doctor. Creo que esa es la estrategia. Que me habían dicho muchos de mis bros. Ok. Pues primero eliminar al Doctor. Y obviamente te va a hacer burla este Claudio monstruo. Y ya lo tenemos. Woo. Victoria. Diez piezas más. Y bueno, justamente si pasamos este combate dos del acto tres, podremos desbloquear a Ralph. Esperemos que sí se pueda. Vamos a intentarlo, amigos. Ahí va. Ok. De nuevo. Ataque general a todos. Oh. Se escondió. Ok. Intentemos por lo mientras. No, ya nos hizo burla. Seguro. No, 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 no. Vamos, vamos, vamos. No. Y luego Gossamer nos hizo burla. Estamos en graves problemas. Ok. Vamos a intentar. No. Aguanta, aguanta. Ay. Ahora nos hizo burla esto. Demonios. Demonios. No tenemos más que eliminar a este Claudio monstruo. Oh. Sí, 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 sí. Se estuvo bueno. Aguanta. No. No, 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 no. No. Vamos. Aguanta, aguanta, aguanta. Aguanta. Le debo de robar la vida. Robale la vida, por favor. Uf. Eso nos ayudó un poco. Eso nos ayudó un poco. No. No. Estábamos muy cerca. Muy cerca. Oh. Oh, demonios. Vamos. Vamos. Ya no sé qué hacer. Porque seguro nos va a atacar en el siguiente. Si le robo la vida no va a hacer nada. Ok. Sí. Sí me ayudó. Sí. Pensé que no iba a absorber tanta vida, pero bueno. Vamos. Vamos a un golpe. Woo. Victoria. Ah. Dos estrellas, pero estoy más que satisfecho con esto. Y bueno. Ya podemos activar a Ralph el vampiro. Oh, sí. Bueno, podemos verlo. Es un atacante épico. Perro mágico. Tiene relación de amistad con Claudio Monstruo y con Dr. George Stein. Este rápido vampiro tiene un gran aguante en combate e inflige muchísimo daño a los enemigos. Ahí están sus estadísticas a nivel 1. Y bueno, el ataque normal causa 72 de daño y roba un aumento de estadística del objetivo enemigo. Consunción de vida. Este personaje tiene más 26% de robo de vida. Los demás monstruos aliados tienen más 16 de robo de vida. Casi inmortal. Una vez por combate, cuando los puntos de vida de este personaje se reducen por debajo del 50%, gana escondido y curación continuada durante dos turnos. Set de sangre. Su ataque especial le causa entre 44 y 72 de daño. Esos números van subiendo, obviamente, conforme los tuneamos, conforme subimos de nivel. Celeridad. Proporciona un 23% del medidor de turnos a todos los miembros del equipo. Los aliados de apoyo ganan escondido durante dos turnos. Parece demasiado OP este Ralph. Capa puñal. Bueno, ese lo tienen algunos más. 10 de ataque y velocidad. Ya logramos activar a todos, amigos. Ok. Y tenemos 4 vales de oro más. Si logro conseguir unas cuantas pociones, pues chance puedo acabar esta misión para las 100 piezas de Claudio Monstruo. Y bueno, amigos, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Si fue así, no olviden suscribirse y darle me gusta para más videos geniales. Y entonces cuídense, queridos Zaybros. Y nos vemos en el siguiente. Adiós. 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 ¡Gracias!